La situación de salud actual debido al COVID-19 ha hecho del teletrabajo una herramienta muy útil para proteger a los trabajadores del riesgo de contagio. Pero a esta condición de trabajo se han sumado otros factores como el estrés que genera la pandemia, propia de la pandemia y el encierro, y otras situaciones propias de cada persona. Están provocando esto mucho cansancio, mucho estrés y esto se ha asociado, fíjese, a muchas molestias posturales, que son consulta permanente y muy frecuente en los centros de atención especializadas. Hoy vamos a hablar junto a María Jesús Muñoz de estos cambios, de estos problemas que se están presentando a nivel postural y claramente le vamos a dar consejos muy útiles para que usted pueda prevenirlos. Y estamos en el programa junto a María Jesús Muñoz, ella es kinesióloga, además presidenta de Fundación Rehabilitar. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, María Jesús. Gracias por la invitación, Claudio. María Jesús, un problema frecuente hoy día en pandemia, en esta cuarentena, confinamiento, como usted lo quiera llamar, muchas personas han tenido que obviamente optar por el teletrabajo, otros tantos estudiantes que siguen en contacto o están en contacto de alguna manera con sus centros de estudio, de tal manera que el tiempo frente al computador claramente se ha aumentado. Esto da cuenta también de algunos problemas que se están viendo desde el punto de vista ortopédico, en la consulta, y que tiene que ver con problemas posturales. Nos gustaría primero, antes de entrar en materia, conocer un poquito tu experiencia, tu acercamiento a este tipo de problemas. Sí, mira, en general, independiente de la pandemia, siempre el trabajo que dura muchas horas frente a una pantalla trae problemas, consecuencias ergonómicas que uno le llama. Por lo tanto, ahora que el mundo no se obligó con esta pandemia a estar siempre frente a una pantalla, la verdad es que los problemas se han exacerbado y las consultas acerca de esto han aumentado. Por lo tanto, dolor de cuello, dolor de espalda, también vista cansada, todo eso definitivamente ha ido a un aumento en este tiempo de pandemia. Si pudiéramos, me gustaría buscar las causas, porque uno es el tiempo, el factor tiempo es súper importante. Cuando estoy sentado frente al computador sin hacer pausa, etcétera, ya lo vamos a ver en los consejos que le vamos a dar a las personas. ¿Pero qué otras condiciones podrían gatillar problemas en mi columna cervical, en mi columna lumbar, y qué pasa a lo mejor por sillas, mesas, apoyo, etcétera? Me gustaría entrar un poquito en ese tema. Mira, en general, uno lo que siempre pide en la zona del trabajo, y ahora entendiendo que el trabajo es la casa, es la ergonomía. Entonces, yo debiese tener siempre para trabajar una mesa que al menos llegue a la altura de mis codos, para poder apoyarlos, debiese tener una pantalla que llegue más o menos a la altura de mi cabeza, para poder mirar de frente y no más abajo, o tampoco muy arriba, porque eso inevitablemente va a generar también una postura mantenida que va a alterar, por ejemplo, articulaciones asociadas al cuello. También debiese tener una silla que permita el respaldo al menos de toda mi espalda, entendiendo toda mi espalda, ojalá entre la zona interescapular, que uno le llama, o como se decía también los homóplatos, más o menos a esa altura, y que sea una, en lo posible, una silla que se pueda ir adecuando incluso a mis propias posturas, porque no todo el rato tenemos una pura postura y estamos erguidos, ¿verdad? Pero lo ideal es mantener esta forma erguida por al menos un periodo de tiempo en el cual yo tenga la posibilidad de hacer pausas saludables, que también está asociado a esto. Es más, ahora que trabajamos en la casa, podemos darnos pausas saludables, o sea, si yo ya llevo una hora sentado frente al computador, no me he movido para nada y he estado en reunión tras reunión, en el caso de los estudiantes, en clase tras clase, tengo que hacer un stop, pararme y elongar un poquito, estirar las piernas, estirar los brazos, ¿para qué? Para no fatigarme. Correcto. Fíjate que, sumado a lo que tú dices, claro, una vez espera hacer esa pausa conscientemente, pero dado el trabajo, muchas personas pueden tener, el control del tiempo a veces es difícil, la sugerencia que hacemos siempre es poner un aviso en el mismo celular, ¿no es cierto? Poner un aviso en 45 minutos, hasta máximo una hora, poner un aviso que te diga, ¿sabes qué? En este minuto tú tienes que parar. Hoy día los teléfonos permiten eso, hay relojes inteligentes que también te pueden avisar pausas saludables, entonces al menos hay que aprovechar la tecnología, ¿no es cierto? Para poder tener estas pausas programadas, que es súper importante, seguro que tú también nos estás contando. Por supuesto, es sumamente importante, a eso suma, Claudio, que no es solo el problema asociado también al cuello, a la zona lumbar, sino que también debemos hacer una pausa, porque cuando estamos frente al computador, en la gran mayoría de los casos estamos con el teclado, escribiendo, te fijas, entonces ahí también genera dolor en la noche, sobre todo cuando tengo una jornada laboral o horas de trabajo asociado al colegio, a la universidad, muy largas y extensas, también duele. Entonces, yo debiese también apoyar esto. Ahora, ojo, que también hay personas que traen desde antes alteraciones musculoesqueléticas asociadas, que se perjudican aún más con estas posturas mantenidas, como por ejemplo las tendinitis, que son bastante conocidas por las personas que hacen este tipo de trabajo. Si nosotros pudiésemos dar algunas sugerencias, ¿qué sugerencias le darías tú desde el punto de vista de ejercicios para que las personas puedan realizar en estas pausas? Mira, lo primero, lo que tú ya nos has dicho, Claudio, es tener control del tiempo. Eso es súper importante. O sea, si yo sé que tengo una jornada laboral de cinco horas, por lo menos tengo que tener cinco descansos. Eso es lo primero. Es decir, cada una hora yo me tengo que levantar del asiento y tengo que caminar para allá y para acá. O sea, ese es el primer ejercicio. Si estoy sentado en un lugar de la casa, camino hasta el fondo de la casa, me doy una vuelta por el patio, qué sé yo, si voy en el departamento y después me siento. Eso al menos hace que mueva mi sistema musculoesquelético. Segundo, tener conciencia de la postura. Lamentablemente, nosotros somos dueños de nuestra postura. Es decir, si yo ya llevo una hora y en realidad partí erguido y terminé así, disculpen que haga la expresión, ¿verdad? Es que está mal, está mal. O sea, no. ¿Se fijan ahí qué es lo que tengo que hacer? Tomar conciencia, enderezarme, sentarme derechita y si es necesario, Claudio, ponerse un cojín atrás. Ah, correcto. ¿Verdad? Porque va a ser como una especie de un agente externo que uno llama, un input que nos va a permitir decir ya, tengo que mantenerme derechito. Claro. Esa es una cosa. Y una tercera cosa es elongar. Es decir, cuando hago la pausa saludable, debí separarme un ratito, un minuto por último. Y elongo manos. ¿Verdad? Porque estoy tecleando a lo mejor, muevo un poquitito el cuello y hago elongaciones que son sumamente clásicas. No necesitamos una elongación tipo yoga, ¿no? Sino que en el fondo es decir, stop, paro. ¿Por qué? Porque estoy en una postura, mi sistema musculoesquelético lo está resintiendo, por lo tanto, me detengo y me autocuido. Y eso es una pausa saludable. Fíjate que yo complementaría lo que tú muy bien has dicho de estas pausas saludables con mantener todos los días, ideal todos los días, ojalá de lunes a viernes, actividad física formal. ¿A qué me refiero eso? Media hora, ojalá una hora de actividad física. Es decir, o salir a trotar temprano en la mañana, o en la tarde, o en la noche, cuando usted quiera. Y hacer ejercicio, ¿no es cierto? Tener una pauta. ¿Cuándo voy a trabajar mi abdomen? ¿Voy a hacer aeróbico? ¿Voy a trabajar mis brazos? Porque además, justamente con lo que tú decías, transformamos nuestro cuerpo, básicamente en una máquina de trabajo. O sea, está conectada al computador y la estamos exigiendo. Cuando un deportista se exige en una competencia, tiene que entrenar. Cuando una persona está frente a un computador, tiene que entrenar. Y eso tiene que ver con la salud cardiovascular y todo lo que sabemos, pero en este caso puntual, en que nuestros músculos se mantengan en buenas condiciones, nuestros tendones se mantengan en buenas condiciones, nuestros huesos estén bien. De tal manera que yo creo que hay que complementar esto con un ejercicio todos los días. Todos los días, Claudio. De hecho, lo que tú dices es clave. Claro, uno siempre da estos consejos en la generalidad, pensando en las personas que son sedentarias y las personas que a lo mejor no son tan sedentarias. Pero tal como tú dices, en estricto rigor, todos nosotros, los que estamos sentados en una pantalla, trabajando por diversos motivos, estudiando, debiésemos tener una rutina. Y tú dices, muy bien, de todos los días ejercicio. Hoy día las nuevas pautas de la Organización Mundial de la Salud nos están diciendo. O sea, todos los días ejercicio. Una hora. Entonces, imagínate, salimos del antiguo consejo que era camine todos los días, 30 minutitos. O sea, eso parece que ya no basta, porque nuestra población está teniendo altos índices de sedentarismo y no ocurre solo en nuestro país, sino que también en otros países, por lo menos latinoamericanos. Entonces, lo que tú dices es importante. O sea, una rutina de ejercicio y en lo posible, si puedes ser tan profesional, de ir dividiendo los días. O sea, hoy día trabajo brazos, hoy día trabajo piernas, hoy día trabajo abdomen. Es lo ideal. En el fondo, las directrices que estamos conversando son para la generalidad. Y esto, lo que tú dices, es lo ideal. Sí. Entonces, pausas saludables, bien programadas y mantenernos haciendo actividad física todos los días para poder, no solamente, estar bien en lo laboral, sino que con nuestra familia, con nuestra salud, con todo lo que nos rodea. Así que, bueno, qué bueno, qué bueno por conversar contigo, María Jesús. Feliz de tenerte en el programa, de que estés hoy día con nosotros ahí a la distancia, pero sabemos que estás cerquita siempre de Doctor en Casa y con todas estas recomendaciones tan valiosas para las personas que hoy día ven el programa. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Claudio. Por supuesto, a la gran fundación que presides, que es Fundación Rehabilitar. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. A tener en cuenta entonces estos útiles consejos que hoy nos dio María Jesús. Hacernos conscientes de la postura en la que estamos trabajando. Darnos pausas que permitan activar nuestras articulaciones y elongar nuestros músculos, bajar nuestros niveles de estrés y mantenernos haciendo actividad física en forma regular. Esto nos va a ayudar a evitar dolores y molestias por problemas posturales. Siga con nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias!